Ruta 93 del 2023, Nocturna, Casal Gordo, San Pedro de la Mata. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Sonseca, más concretamente a la pedanía de Casal Gordo, donde realizaremos una ruta nocturna en busca de la historia, al monasterio de San Pedro de la Mata, del siglo VII, donde disfrutaremos del atardecer y del cielo estrellado de la noche. ¿Te lo vas a perder? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Casal Gordo 2023 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!